Mi nombre es Miguel Sánchez y yo trabajo con el doctor Alejandro Frank y lo que hicimos fue un estudio de la música desde un punto de vista simbólico, es decir, tratar de partir una serie de tiempo y agregarle como caracteres y ver qué pasaba, si encontrábamos patrones o qué era lo que encontrábamos. Para eso también incluimos a una... Incluimos a una amiga que es una pianista y también fue física hace tiempo, ahora estudia aquí en Stuttgart, aquí en ese instituto, está estudiando la maestría y ella fue la que nos dio como la parte de la interpretación de qué era lo que estaba pasando con los resultados que íbamos obteniendo. Para poder partir la serie de tiempo, lo que usamos fue lo que se conoce como algoritmo de visibilidad. Hay muchas formas de partir la serie de tiempo y ahorita les voy a hablar de qué es el algoritmo de visibilidad y cómo fuimos generando estos bloques para poderlos estudiar en la música. Y luego les voy a presentar mis resultados que son... Encontramos unas leyes de potencia y cómo se ven estos bloques a lo largo de los distintos compósitos. El algoritmo de visibilidad es un algoritmo bastante sencillo y realmente lo único que hace es trazar líneas rectas entre puntos. Es decir, aquí tenemos nuestra serie de tiempo y nosotros trazamos líneas rectas. Si nuestras líneas rectas no se cortan por puntos intermedios, entonces yo puedo agarrar y conectar todos esos puntos de tal forma que mi serie de tiempo la pueda transformar a una red. Es decir, si yo tengo algo así como la red de acá, la puedo cambiar, digo, una serie que es como esta, la puedo cambiar a mi red. Y, bueno, aquí está básicamente la ecuación, ¿no? Que es una ecuación de una recta, es algo bastante sencillo. Y ese fue el algoritmo que nosotros utilizamos para poder hacer nuestros bloques de notas. Para poder hacer... Bueno, aquí le falta una diapositiva. Lo que hicimos para poder hacer, ¿cómo se llama? Nuestros bloques de notas es, una vez que se pierde la visibilidad, es decir, imaginemos que este punto es un poco más alto, entonces lo que tenemos es que se va a perder la visibilidad y juntamos este pedazo con este pedazo de acá y así vamos generando nuestros patrones. Para poder hacer nuestra serie de tiempo, lo que hicimos fue agarrar una serie de tiempo que venía de archivos que son MIDI, es decir, podemos pasar una partitura a una serie de tiempo, pero siempre nos tomamos la primera voz del archivo MIDI, es decir, si ustedes ven una partitura, tienen muchas notas, o sea, tienen el pentagrama. En este caso eran... eran partituras que venían de piezas para piano y, bueno, van a tener dos claves, ¿no? Clave de sol, clave de fa. Y nosotros tomábamos siempre la primera voz, es decir, la clave de sol, y tomábamos además las notas más altas de nuestra serie de tiempo. Así es como veríamos nuestra serie MIDI normalmente, y normalmente fluctúa en la primera voz desde 60 hasta por ahí así como un valor de 90. Ahora, no tomamos tal cual la serie de tiempo, sino que lo que hicimos fue la distancia entre notas adyacentes. Por ejemplo, aquí tenemos dos notas, 65 y 70. Lo que hicimos fue sacar esa distancia y aquí me marca, ¿no? Un 5. Y, bueno, es que no es 65, creo que era 67. Me marca un 3 y luego marca un 10 porque va de 70 hasta 80. La diferencia de la distancia es de 10. Y entonces ahora lo que tenemos no es una serie de tiempo del formato MIDI, sino lo que tenemos es una serie de tiempo en base a las distancias de mi serie de tiempo original. Ah, bueno, aquí está lo que les decía. Si el criterio de visibilidad no se cumple, es decir, tenemos un punto que corta la recta que yo tracé, entonces lo que yo voy a hacer es todos esos bloques que tenía los voy a guardar en... Todos esos puntos los voy a guardar en un solo patrón. Por ejemplo, aquí. Yo empiezo con mi serie de tiempo que les había mostrado anteriormente y empiezo a trazar el algoritmo de visibilidad. Trazo la recta que va de aquí a acá y veo que los puedo conectar porque es adyacente. Después agarro este punto y este punto y trazo la recta. En este caso no se va a poder trazar porque me obstruye el punto intermedio. Entonces ahí lo que hago es parar el algoritmo de visibilidad y solo punto este punto con este punto. ¿Sí? Después hago lo mismo para los siguientes puntos de mi serie de tiempo. De tal forma que si yo intento trazar mi línea recta que va de aquí hasta acá, no la voy a poder hacer porque está este punto que va a construir la visibilidad. Entonces formo ahora este bloque con todos estos puntos que tenemos acá y así voy avanzando en mi serie de tiempo. De tal forma que de la serie anterior vemos que tenemos aquí colores rojos, verdes y naranjas. Yo voy a generar estos tres bloques que se generan a partir de mi serie de tiempo. Y ahí voy a guardar la información de cómo fue cambiando las distancias. Pero hicimos una pequeña modificación al algoritmo. Resulta que si estos dos bloques estaban en la lista de los más frecuentes, entonces yo los puedo unir. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes y yo digo, bueno, si son muy frecuentes vamos a unir de tal forma que formen un solo patrón. O hay otra forma. Que sean adyacentes y que además coincidan en el 85% de las veces. De esta forma, lo que yo hago es en vez de tener un patrón chiquito, voy generando patrones cada vez más grandes. Para poder guardar la información de cada uno de los puntos que tenía en mi serie de tiempo, lo que yo hago es pasar cada una de las distancias que tenía de la gráfica anterior, de la de la serie de tiempo, la meto con una representación de letras. Es decir, si hay una diferencia de cero, bueno, la represento como una A. Si baja A, menos uno. Es decir, va hacia abajo. Le pongo como NB y así voy creando, voy guardando la información dentro de mi bloque. Lo primero que hicimos para ver qué era lo que pasaba es pintar esta gráfica que es el logaritmo de la probabilidad contra el ranqueo de las palabras. Y lo que vemos es que hay algunas palabras que van a ser usadas más frecuentemente que otras. Por ejemplo, la pendiente de aquí de Bach coincide que es muy cercana a menos uno. Aquí, en esta parte es menos 64 y menos 93 para Beethoven. Nosotros, para poder hacer este estudio, utilizamos piezas de muchos compositores, desde el barroco hasta compositores como Sostakovich. ¿Qué son las palabras? ¿Qué son las palabras? Las palabras son exactamente estos bloques, es decir, todos estos puntos que tenemos aquí, pero en representación, en esta representación. Es decir, si nosotros aquí tenemos el I es menos 5 y otra vez 5, lo que vamos a poner es, no sé, sería una M, una C y una D, ¿no? Entonces, ese bloque va a estar formado por M, C, D o su respectivo, su respectivo valor, dependiendo de lo que pusimos aquí en nuestra tabla. Ajá. Entonces, a esos bloques les vamos a llamar palabras y de ahí vamos a hacer nuestro estudio. ¿Sí? Más o menos. Ok. Lo que después hicimos es, como había algunas que eran más frecuentes que otras, empezamos a hacer ese estudio por compositor. Lo que tenemos aquí son los bloques más frecuentes de Bach, contrastados con los bloques más frecuentes de Rubenstein. Y lo que vemos es que cambia mucho para empezar el diámetro de mi red. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí abajo son los distintos compositores de distintas épocas. Por ejemplo, este naranja es Beethoven, este azul es Bach, este de aquí es Faure. Entonces, lo que vemos es que los patrones que son más frecuentes para un compositor no suelen ser los mismos para otro compositor. Por ejemplo, aquí tenemos este que es como un adorno, este de aquí, ahorita voy a hablar un poco de este, Fn, Cn, y B. Y son muy distintos de los que tenemos en la parte de acá. Por ejemplo, aquí tenemos JnH, y Nfj. Tenemos, por ejemplo, aquí una M. Lo que me dice es que los brincos que da la serie de tiempo en esa parte son como muy, muy grandes. Por ejemplo, para Rubenstein, que para Bach, aquí normalmente tenemos cosas como Cs, Fs, y Ds, es decir, tres o cuatro semitonos. Este que tenemos acá es el contraste de Bach contra Chopin. Lo que vemos es que realmente el diámetro, es decir, las palabras que usa Chopin son muy parecidas a las que, bueno, el diámetro es más o menos parecido al de Bach, aunque las palabras son muy distintas. Por ejemplo, aquí también tenemos M, son muy largas, y hay muchas, bueno, hay muchos, ¿cómo se llama?, muchos brincos de más de una octava. La M representa más o menos una octava, son doce semitonos. Y ahora les voy a hablar un poco de lo que me dice el patrón FNCNB. Ese patrón lo encontramos mucho en la fuga 874, de tal forma que es casi, está construida esta fuga en su totalidad por este mismo patrón, y preguntándole a esa Marevna qué representaba para ella musicalmente ese patrón, lo que me dice es que tiene un contexto a veces un poco religioso, porque se le conoce como cruces, ese tipo de movimientos que hace. Y bueno, es interesante porque toda la pieza casi se construye con esta misma idea. Una pregunta, porque dijiste que los compositores desarrollan sus propios patrones o palabras, pero comparaste a Chopin con Bach, que son dos periodos completamente diferentes. Y lo que vemos aquí es que cambia mucho la forma de los patrones que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos MSN, un patrón muy largo. ¿Pero en qué son similares entonces? ¿En qué son similares? No buscamos qué eran similares, sino en qué eran diferentes, o sea, cómo eran sus diferencias, y lo que vemos es que sus diferencias se basan más en la altura. Es decir, aquí son lo que tienen en común estos patrones que no dan brincos muy grandes, son muy chiquitos, es decir, de dos o tres semitonos. En diferencia, aquí lo que tienen en común es que los brincos son de casi la mayor parte de una octava o cosas por el estilo, o sea, transiciones mucho más grandes. Ahora, lo siguiente que hicimos fue buscar este patrón en todos los compositores que habíamos estudiado y vemos esta gráfica, ¿no? Donde tenemos donde está conectado este patrón con los distintos, con las distintas piezas de los distintos compositores. Y este que tenemos aquí que aparece como la línea un poco más fuerte es la 870. 74. Ahora, muchos de los patrones que encontramos en Bach también los vamos a encontrar en una de las piezas de Sostakovich, que son las fugas, preludios y fugas. Y eso es interesante porque lo hizo como, bueno, parece que estas obras las hizo como en honor a Bach, ¿no? Entonces, es interesante encontrar esto por medio de este algoritmo. Y la siguiente pregunta que nos hicimos es, bueno, tenemos los bloques, ¿qué pasa si nosotros agarramos esos bloques y los volvemos a unir en una red? ¿Qué es lo que podríamos medir ahí? Y al principio resultó que no había muchas diferencias, ¿no? Al hacer esta red a primeros vecinos, las redes tenían un coeficiente de agrupamiento bajo y los grados en la red también no nos marcaban una diferencia entre los es decir, como que parecía que no podíamos ver mucho si pasábamos nuestros bloques a una red. Pero, bueno, resulta que estas redes eran muy, son muy ordenadas. Entonces, lo que hicimos fue no buscar como medidas, sino buscar comunidades dentro de esta red. y lo que pasó fue que se generaron pequeños grupos dentro de esas comunidades. Ahora, lo que hicimos fue un estudio dentro de los valses de Chopin. Es decir, agarramos los valses y empezamos a hacer un estudio de esas comunidades. Por ejemplo, este que tenemos aquí es el vals 34 número 2 y vemos que su comportamiento tiene, el comportamiento de la red es que tiene muy pocas comunidades en la red. Al contar el número de comunidades en los valses de Chopin, lo que vemos es que realmente tiene muy pocas comunidades, es decir, no tenemos 24 o cosas así, sino que tenemos de 10 a por ahí de 7, ¿no? Entonces, nos permite conocer en gran parte el comportamiento de la partitura usando una red. ¿Y por qué digo el comportamiento? Porque lo que encontramos después es que esas comunidades tienen ciertas características musicales, es decir, me van a representar partes de frases musicales y eso se nos hizo bastante interesante porque con algo muy sencillo podríamos encontrar cómo eran esas frases. De tal forma que lo siguiente que hicimos fue en cada para poner una comunidad y ese que tenemos aquí es el VALS número 69. Entonces, lo que hicimos fue ver qué representaba cada una de estas comunidades en mi partitura, es decir, ahora pasamos de las comunidades a la partitura y ver qué era lo que me estaba representando. Vemos que aquí la parte central tiene muchas conexiones, está conectada tanto con la azul como con la café, la naranja y la azul fuerte y también con esta. Esta y esta no están conectadas, es la única con la que no está conectada y eso resulta que tiene una implicación musical, tiene un porqué. A ver, primero les explico un poco. Resulta que la parte verde va a ser el inicio y el final de las frases de la primera parte del vals, es decir, me va a marcar como dónde va a empezar, después va a brincar a la comunidad café y dónde va a terminar la frase y aquí vuelvo a empezar. Después lo que me dice es que va a haber una pequeña transición que va a estar marcada por la comunidad rosa y esa pequeña transición lo que me dice es, bueno, esa pequeña comunidad lo que hace es que me va a llevar siempre hacia una parte donde hay más tensión, es decir, como hacia un clímax y finalmente tenemos la parte del clímax que está marcado por la comunidad verde claro y ese es como el descenso del clímax. Entonces, lo que vemos es que por medio de un estudio de comunidades lo que podemos ver es cómo son las frases dentro de este primer, esta parte es como el primer motivo y y bueno, esta parte de aquí representa como otro clímax sucedáneo a este y y bueno, la parte final, ¿no? Entonces, esa es como la primera parte y cómo son estas comunidades, bueno, tienen los siguientes elementos, ¿no? que tenemos aquí y como vemos los bloques son de tamaños muy grandes y además hacen brincos hacen, las primeras transiciones son muy grandes, ¿no? es decir, brinca por ahí de una octava más o menos, una acá, que son como por ahí de 10 semitonos, aquí tenemos una M que son 12 semitonos y ahorita voy a explicar qué es lo que hacen tanto esta comunidad como estas otras dos comunidades. Resulta que cuando nos paramos en la partitura y vemos dónde están las demás comunidades vemos que la parte azul clara está en la en el otro motivo del vals es decir, como tres motivos diferentes y la parte azul clara me va a representar justamente la nueva idea del vals y aquí vemos otra vez que regresa a la parte del clímax porque hace como un pequeño cambio y luego vuelve a regresar otra vez a la idea de a la primera idea. Ahora resulta que casi toda esa parte la podemos construir con estos dos bloques tanto este que tenemos aquí como el de acá es decir, está ahí de vuelta es como un pequeño ciclo y eso sirve para prácticamente decir todo lo que tenemos aquí y después lo que dice es bueno, va a regresar otra vez a la parte A si vemos los colores son exactamente iguales a lo que teníamos acá es decir, una parte verde luego una rosa una verde un poco más claro la café y una verde oscuro y resulta que cuando uno lo escucha es exactamente igual a lo que uno había escuchado en la primera parte del vals entonces eso está muy padre porque por medio de esto que nosotros definimos como bloques me dice cómo van a estar las frases dentro de mi partitura entonces ya no nada más son como bloques que nosotros construimos sino que tienen un significado musical y luego hay una tercera parte resulta que esta tercera parte va a estar dada por una nueva comunidad que es la comunidad roca y si uno lo escucha todas estas ideas son exactamente muy parecidas y lo chistoso es que al hacer el estudio de comunidades me lo manda a una comunidad y luego aquí la parte final que es como un pequeño inicio de clímax me lo manda a la café hasta llegar a la naranja donde es el clímax otra vez y regresa a la comunidad roja de tal forma que lo que tenemos son como tres pequeños motivos que los voy a poder representar por siete comunidades y de ahí sacar una gran bueno de ahí puedo sacar mucha información porque resulta bueno resulta que muchas tienen características similares es decir los puedo modelar por muy pocas comunidades y además vamos a tener una parte central en todas nuestras redes que es como el inicio y final de nuestras de nuestras ¿cómo se llama? de nuestras frases ok ahora otra cosa para qué queremos estas comunidades es que nosotros podemos hacer una gráfica de qué es lo que está pasando en el recorrido de los semitonos de las comunidades es decir llevar ahora a esos pequeños fragmentos que ya entendemos qué es lo que está haciendo nuestra partitura a una serie de tiempo y lo que vemos es que los inicios bueno esta es la parte del final los finales tienen como esta característica mientras que por ejemplo uno de los motivos lo que hace es da un brinco de una octava va descendiendo luego se mantiene más o menos constante y luego vuelve a brincar casi una octava y ese es el que se repetía muchas veces entonces hace como esto se mantiene plano y vuelve a hacer esto ¿no? aquí lo que tenemos es la parte morada donde tenemos como otro tipo de frase ¿no? entonces lo que queremos ver ahora es al estudiar todos los valses ¿qué características tienen por ejemplo los inicios o finales de frases de Chopin al representarlo en una serie de tiempos si tienen pendientes similares o qué características tienen por ejemplo esta parte de aquí que representa como los clímax en nuestras frases ¿no? y resulta que bueno todas estas pequeñas gráficas que tenemos aquí aparecen en serie de tiempo ¿no? nada más que ahí aparecen oscilando bueno con muchos puntos y no podemos como distinguir mucho ¿no? y bueno como conclusión lo que tenemos es un algoritmo que nos pasa de una serie de tiempo a algo en bloques y de ahí podemos construir una red y resulta que además al hacer una caracterización de cómo están distribuidos esos bloques siguen la ley de potencias y nosotros también podemos construir una comunidad a primeros vecinos de estos bloques de tal forma que podemos hacer un estudio de comunidades y además esas comunidades van a tener un cierto significado musical dentro de mi partitura ¿no? entonces se nos hizo algo interesante poder hacer esto ¿sí? Mira eso aplausos 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 la ley de potencia Gracias.